laboral donde las personas están realizando su actividad normal pero existen personas que están infringiendo la norma y obviamente estamos detectando al interior elementos de convicción que determinan que existen hechos de la policía en la ciudad del alto interminó un edificio multipropósito ya que funcionaba como bar clandestino lenocinio y alojamiento en sus pisos superiores detuvieron alrededor de 56 personas entre damas y varones 36 varones y 20 mujeres estarían infringiendo la norma asimismo este lugar estaría funcionando a puerta cerrada tiene bastantes cámaras de seguridad hemos encontrado al interior como pueden ver ustedes los cuales utilizan para cometer hechos ilícitos al interior al menos tenemos dos personas que tienen antecedentes también sería un lugar donde vienen a guarecerse las personas que cometen en este mismo edificio hemos detectado la presencia de lugares donde posiblemente se estén brindando servicios no específicamente en este piso sino en los pisos de arriba y en el piso de abajo la intendencia clausurará el lugar y tendrán más controles por la cercanía de la fiesta de la virgen del carmen en la zona 16 de julio ATV informa el tema de la fiesta 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 de la f